Tú, que me hiciste cambiar, que me hiciste que yo Respetar a la vida Tú, que me hiciste apreciar, todo aquello que yo No pensé que valía Tú, que me has dado tu amor, sin una condición Que me has dado tu risa Muchas gracias te doy Pues borraste el dolor Reparando mi vida Hoy, hoy, quiero reconocer Que mi Dios te mandó Para bien de mi vida Gracias, le doy al Señor Por la nueva ilusión Que trajiste en mi niña Pues, con el solo saber Que te puedo tener Y tocarte mi niña Ya no tengo el pavor De vivir sin amor Ni me siento perdida Hoy, hoy, quiero reconocer Que mi Dios te mandó Para bien de mi vida Gracias, le doy al Señor Por la nueva ilusión Que trajiste a mi vida Pues, con el solo saber Que te puedo tener Y tocarte mi niña Ya no tengo pavor De vivir sin amor Ni me siento perdida Oye, mami Te quiero Mucho Gracias, le doy al Since No Gracias por ver el video.